Hola, amado ser de luz, bienvenido a la lección 214 de este sexto repaso de la primera parte de un curso de milagros. Cada una de estas ideas nos permiten elegir de manera consciente la mente de Dios, la mente del amor de la expansión y reconocer que lo real no existe. Cada una de estas ideas nos permiten manifestar el milagro de salvarnos y salvar al mundo. La maravillosa lección de hoy dice, pongo el futuro en manos de Dios. El pasado es historia. El futuro está en manos de Dios. Al confiar, al entregarte a la presencia de Dios, todo se transforma. Pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Seguro los he hecho. Cierra tus ojos. Abre los ojos de tu alma. Siente y recibe la presencia. Acepta la idea de hoy. Y habrás dejado atrás toda la ansiedad, todo el miedo, la depresión, los pensamientos de pecado, la ilusión. Esta idea te salva. Y tu salvación se vuelve un regalo que le haces al mundo porque tú lo recibes. El futuro está en manos de Dios. Entrega. Y todo se hace posible. Eres perfecto hijo de Dios, libre. Y esta libertad comienza aceptando. No soy un cuerpo, soy libre. Pues aún soy tal como Dios me creó. Pongo el futuro en manos de Dios. El pasado ya pasó. El futuro aún no ha tenido lugar. Ahora me he liberado de ambos. Pues lo que Dios da solo puede ser para el bien. Y acepto únicamente lo que Él da. Como lo que me pertenece. Pongo el futuro en manos de Dios. No soy un cuerpo. Soy libre. Pues aún soy tal como Dios me creó. Ahora sumérgete en esa paz. En esa mente de Dios. Y expande tu futuro en sus manos. Manteniendo la idea. Pongo el futuro en manos de Dios. Manteniendo la idea. Gracias por ver el video. Pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Observa sus pensamientos y dé a los ir. No existe el pensamiento que deseo, el pensamiento que elijo. Expongo mi futuro en manos de Dios. Y mantente en ese instante santo. En la presencia de Dios. No soy un cuerpo, soy libre. Pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre. Pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre. Pues aún soy tal como Dios me creó. Pongo el futuro en manos de Dios. ¡Gracias! 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 En esa mente expansiva de Dios. Tu futuro en manos de Dios. Tu futuro está salvo. Tu futuro le pertenece a Dios porque así lo has dispuesto. El pasado ya pasó. El pasado ya pasó. El futuro aún no ha tenido lugar. Pero ahora lo pones en manos de Dios. Ahora te liberas de ambos. Pues lo que Dios da solo puede ser para el bien. Ahora yo acepto únicamente lo que Dios da como lo que me pertenece. Pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. No soy un cuerpo. Soy libre. Pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo. Soy libre. Pues aún soy tal como Dios me creó. y mantente consciente en este día en cada vez que lo irreal desea atacar que la ilusión aparezca en sus sombras encender la luz con esta idea pongo el futuro en manos de Dios elijo este pensamiento pongo el futuro en manos de Dios acepta únicamente lo que Dios te da como lo que te pertenece pongo el futuro en manos de Dios respira junto a esa presencia de Dios y tráela aquí y a la hora soltando un suspiro de paz abre tus brazos afirma decreta y activa el poder de tu palabra pongo el futuro en manos de Dios pongo el futuro en manos de Dios feliz y bendecido día para ti gracias, gracias, gracias namasté